Toda la información en Agenda al Día. Que se está aplicando en la ciudad de Cúcuta. Lo primero que quiero aclarar, Presidente, es que el Consejo en este momento se encuentra jurídicamente maniatado para hacer controles políticos por lo que comentaba el concejal Víctor Suárez. De que estamos en sesiones extraordinarias y solamente podemos limitarnos a los asuntos que se plantean por parte del Alcalde para la convocatoria respectiva en sesiones extraordinarias. Si fuera lo contrario, yo ya sería el primero interesado, como concejal, y yo sugiero que ustedes también, estimados colegas, en hacerles controles políticos respectivos a la Secretaría o al Departamento de Planeación y a las demás secretarías del municipio para ver si lo que dice el doctor Navarro Golf, que ahora es la mata a la prescritud en el país, hay que olvidar que el hombre fue guerrilleros y un montón de cosas más, y ahora son la mata a la prescritud. Ya estaríamos haciendo controles políticos para ver cómo se estructuraron las licitaciones respectivas, cómo ha sido el proceso contractual de algunos contratos emblemáticos del año pasado, para dejarle claridad a la ciudadanía, y en caso de alguna irregularidad, pues hacer las denuncias respectivas ante los organismos competentes. El Consejo de Cúcuta, estimada ciudad de Cúcuta, no hace contrataciones públicas, no estructura licitaciones públicas. Entonces, nosotros, cuando dimos autorizaciones, decimos de buena fe, con base en estudios financieros, técnicos, que daban viabilidad, legal y de conveniencia para dar esa autorización. No permitimos nosotros, como Consejo, que nos sienten las manos de una víscula, como ustedes lo han venido escuchando, diciendo que este Consejo es artífice o artícipe de un montón de sinvergonzadas o de estrategias de corrupción. De manera que, quería dejar esa claridad, cuando venga el 1 de marzo, el periodo ordinario del año 2017, pues yo estaré presentando proposiciones, o si no la mesa directiva también nos puede colaborar, para hacer los controles políticos respectivos, que es nuestra competencia como Consejo de Cúcuta. De manera que rechace contundentemente esas afirmaciones, y sobre todo que se enmede el nombre del Consejo de Cúcuta. No vamos aquí a entrar en discusión de quién es más moralista y quién no es más moralista, de si la doctora Claudia López es buena o mala, de si el doctor Navarro Golf es bueno o malo, sino vamos a irnos a lo que en realidad se está especulando para mal del municipio de Cúcuta. Dos cosas, yo voy a hablar solamente del tema de los proyectos de valorización y créditos que se están solicitando por parte del alcalde, pero el doctor Capacho nos obliga a interpelarlo rápidamente. Dino que todo, doctor Capacho, yo sé que usted fenómenamente cree que la seguridad es una precondición para cualquier tipo de viabilidad, en cualquier escenario político y social, por ejemplo, nuestra convivencia en Cúcuta. Pero no revolvamos las cosas con fines políticos porque usted pierde la legitimación. No podemos acá hablar del proceso de paz que está pacificando el país a su estudio y a sus líderes, no les gusta. Está pacificando el país y le dicen las cifras, lamentablemente en Cúcuta el tema de la inseguridad no es por las FARC. Las FARC hace rato han dejado de delinquir, o al menos un 90%, y los productos que quedan de las FARC se van a combatir con toda la rigurosidad. Entonces, no confundamos lo que está pasando con el tema de paz, con la atrocidad de condiciones de seguridad que vive la ciudad de Cúcuta. Segundo, hay que revisar lo que han dicho los órganos constitucionales competentes como la Corte Interamericana, como la Corte Constitucional. No vamos a combatir la inseguridad con la militarización del municipio. No son los competentes, no hay armas convencionales. ¿Usted no puede combatir delincuentes que atracan con ametralladoras, con minibusis? ¿Es que qué pretende hacer esto? ¿Una paramilitarización de Cúcuta o qué? Vamos a combatir la inseguridad con estrategias, con la policía, que es el órgano encargado. Vamos a denunciar las manzanas pobridas en la policía. Vamos a decirle a los jueces que judicialicen a los delincuentes en Cúcuta. Vamos a aprovechar las dos estaciones de policía que vienen y que se van a construir en Cúcuta. Y vamos a denunciar, vamos a pedirle el favor a la ciudadanía que denuncie cuáles son esas personas que están delinquiendo. Pero militarizar, no se puede militarizar una ciudad. Ni lo vamos a permitir porque esto no es la ciudad en tanto. Estamos atravesando una situación de inseguridad por la situación de ofentera como la señalaba el vicepresidente, que es la ciudad de Número León. Y vamos a hacer todos los esfuerzos mancomunados para que Cúcuta sea una ciudad segura. Y se pueda hablar de turismo, se pueda hablar de negadoras, y se pueda hablar de muchos otros aspectos que son la precondición de convivencia en la ciudad. Pero dejemos de engañar a la gente diciendo que vamos a militarizar. Todo es militarizar. Parece que lo mismo solamente hablo de militarizar y de militarizar. Y lo que se ha hecho de avance de seguridad es anegar todo lo que se ha hecho. No señor, no lo permito. Segundo, en el tema de valorización y créditos, de los proyectos de acuerdo que se están presentando, yo creo, estimados concejales, que 15 días de extraordinarias para analizar este tema tan grueso y tan importante van a quedar cortos. Necesitamos estudiar financieramente. Necesitamos estudiar la conveniencia. Necesitamos estudiar si son pertinentes los proyectos que se están planteando. Yo apoyo, por supuesto, y eso lo hablaba ahorita con el concejal aquí de Oscar Angarita. Apoyamos el turismo, el turismo sobre todo en los barrios y en las comunas de nuestra ciudad. Apoyamos la infraestructura vial. Entre muchos otros aspectos. Pero también tenemos que pensar con cabeza fría, con analítica, con sindérisis. Si el municipio, los contribuyentes, están en la capacidad tributaria para subir los compromisos que vienen. Por favor, no es que nosotros nos opendamos al desarrollo de estas negadoras. Lo que nosotros estamos acá diciendo es lo que la mayoría creo que está insinuando, es que hay que estudiar con rigurosidad para que no vayan a ver juicios de reproche moral y juicios de reproche jurídicos, como por ejemplo, posiblemente, elefantes blancos que puedan haber, por no estudiar bien las cosas, por no planificar bien la estructuración de estos proyectos, para así nosotros cuidarnos el servicio. Yo sí seré un analítico permanente. Si tengo que decir que no, lo haré. Si tengo que decir que sí, lo haré con justificación, argumentación, para que cuando los cucuteños me pregunten por una rendición de cuentas, tener la frente en alto para aclararles y comentarles por qué lo hice y por qué no lo hice. Entonces, estimado presidente, eso a grandes rasgos era lo que quería comentar. Gracias. Tiene razón, presidente. Muchas gracias. Voy a ser muy rápido. Doctor Capacho, primero, no niego de la inseguridad que está viviendo Cúpita, al contrario, una alarma. Pero estoy diciendo que busquemos estrategias serias. Porque es que la inseguridad en Cúpita no se va a resolver por militarizar la ciudad, se lo garantizo. Y lo puedo exponer, como usted mismo lo dijo, con evidencia científica. ¿Por qué? Segundo, no le permito de ninguna manera que usted me tache de que yo me meto con las fuerzas militares. Yo respeto las fuerzas militares y lo que no permito es que se le equiparen a las fuerzas militares con fuerzas paramilitares. Eso es lo que estoy acá diciendo. Yo sé que a la fuerza pública se le hace dolor cuando estamos acabando el conflicto armado. Porque estamos salvando la duda a muchos soldados y militares. Lo que tiene que ver con el catatumbo es harina de otro costal y no les competa a nosotros como consejo. Así que deja acá hacer alarmas que no le competen a usted con su nada. Y si quiere, mirámosle lo que está pasando en el catatumbo. En Cúpita, el proceso de paz con las FARC no tiene nada que ver con la inseguridad que está pasando en nuestra ciudad, lamentablemente. Gracias, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!